y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de dragon ball o sparking 0 el día que hoy a las 0 0 0 1 se hace el avance del juego para los que tenemos la sexo de tres días anticipados por lo tanto lo que quería es avisaros un poquito de que hoy a las 0 0 0 1 vale en el canal de la plataforma morada vale que es xx romeo de xx vale si no me seguís muy mal lo pondré por ahí abajo tendréis el primer directillo tocho de dragon ball sparking 0 vale a mayores tengo pensado que el día que me llegue o sea yo lo tengo en digitales lo tengo en físico el día que me llegue en físico hacer un sorteito del juego físico entre los miembros del canal vale por lo tanto consejo a seguirme aquí en youtube seguirme en el me saldrá enamorada vale xx romeo de xx aquí ya sabéis romeo dolorosa y tendréis acceso al sorteo el día 11 que haré del juego en físico vale sin más espero que os vea a todos por allí va a ser un directo tocho vale o sea no decir cuántas horas no sé si haré campaña probaré jugadores o qué haré en general básicamente pues me apetece todo de este juego y ya os digo sin más espero que os haya gustado y nos vemos a curvenur